Vamos a hablar de Juan José Campanella, sabemos que Metegol está yendo muy bien, que ya superó los dos millones de espectadores aquí en la Argentina y que en el exterior se conoce a la película Metegol de animación como Scutbolín. Se presentó en el Festival de San Sebastián, de hecho en la edición número 61 y es la primera vez que una película argentina abre el festival. Pero ¿qué pasó? Uno de los críticos lo increpó a Campanella y le dijo que él utiliza las películas de animación porque saca más ganancia y creo que no le gustó, esto fue lo que pasó, se enojó bastante Campanella. Es cine de animación, no sé si por una vocación que tenía dormida. ¿Quién es Bollero? Porque las películas que más dinero dan en el cine actual son las de dibujos animados. Esa pregunta implica un insulto a mi persona. Funciona pensando en el negocio. Yo le diría a Bollero que se vaya la reverenda concha de su madre, ¿quién es Bollero? No lo conozco, no lo vi nombrar en mi vida.